El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35 En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos Y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra No puede subsistir, está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su acuar Si primero no lo ata Entonces podrá saquear la casa En verdad les digo Todo se les podrá perdonar a los hombres Los pecados Y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían Que tenía dentro un espíritu inmundo Llegan su madre y sus hermanos Y desde fuera lo mandaron llamar La gente que tenía sentada alrededor Le dice Mira, tu madre y tus hermanos Y tus hermanas están fuera y te buscan Él les pregunta ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor Dice Estos son mi madre y mis hermanos El que haga la voluntad de Dios Ese es mi hermano Mi hermana Y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Alistémonos a partir de este domingo Para hacer un recorrido Fantástico y maravilloso ¿Con quién? Con Jesús ¿Y por dónde? En varias aldeas En varias circunstancias En varios sitios Porque los evangelios Ya de estos domingos Llamados tiempo ordinario Es decir Después de haber pasado Estas grandes festividades Navidad Pascua Pentecostés Y estas demás Festividades que hemos tenido Ahora ya empezamos A ojear Pero siguiendo a Jesús Paso a paso Lo que llamamos La vida pública De Jesús Vamos entonces A observar Cómo obraba Cómo actuaba Jesús Dentro Del camino De la vida Cómo iba De un lugar A otro Cómo hablaba Con niños Con jóvenes Con enfermos Con Los que se presentaban Como Sus enemigos Ideológicos Con todos Hablaba Y con todos Tenía siempre Maravillosos gestos Y maneras De ser Por eso Este recorrido Es un llamado ¿A qué? A aprender De Jesús A aprender De Él Pero Hay siempre Tres Formas De captar A Jesús ¿Cuál es la primera? Es la que dice aquí El Evangelio Que muchos Lo creían Fuera de sí Que muchos decían Este está Como Como en otra Parte Este está Como por allá Lejos de la realidad Estaba como loco Otros dicen No Este obra Con un poder Especial Del demonio Este es Como agente Del demonio Y los terceros ¿Quiénes son? Yo espero que estemos Tú y yo ¿Verdad? Los terceros Son aquellos Que buscan A Jesús Y lo rodean Y que Jesús Los llama ¿Cómo? Los llama Su Familia Por eso Cuando vienen Y le dicen Mira Vienen a buscar De tus familiares Jesús No niega Que sean Sus familiares Pero extiende Su familia Porque dice ¿Y quiénes son? Mi padre Mi madre ¿Quién es? Mi madre Mis hermanos ¿Dónde están? Pues son Ustedes El pueblo De Dios Es la iglesia Somos la iglesia Entonces Somos aquellos Que aceptamos A Jesucristo Que queremos Ir con el camino De la vida Con el Que queremos Marchar con el Que queremos Cantar A cuello abierto Como decimos Y cantamos En la misa Por Cristo Con el En el A ti padre Todo honor Y toda gloria Si Dispongámonos Entonces Agradezcamosle Al señor Que hoy nos dice Que somos De su familia De su familia Es decir Que él Nos mira Con amor Nos mira Como hermanos Y que nosotros Lo miramos A él Como padre Como aquel Hijo Que es El hijo Perfecto Del padre Y que nos Dan el Espíritu Santo Para iluminar La vida Dispongámonos Cada domingo Y cada día A seguir A través Del evangelio A Jesús En los pasos Que va Recorriendo Por la vida Jesús Te amamos Y te seguiremos Paso a paso Porque queremos Cada día No solamente Conocerte Sino amarte Seguirte Proclamarte Que el señor Nos bendiga Y nos guarde Hoy y siempre En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Amén